Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar el montón de novedades que han salido de Fantastic Four en estos días, tanto rumores como noticias oficiales. Antes de empezar quiero invitar a las personas de Costa Rica que están viendo este video a la Comic Con Costa Rica 2024, y es que el evento nos dio un código de descuento que pueden usar a la hora de comprar sus entradas en SpecialTicket.net para ahorrarte un poco de dinero. Te dejo el link para que las compres directamente aquí abajo en la descripción. El evento contará con demasiadas actividades, paneles, y en los invitados tenemos a Sam J. Jones, conocido por su papel de Flash Gordon, Raymond Cruz, conocido por ser Tuco Salamanca, Steven John, Mihawk en One Piece, y al que más espero conocer, Sean Gunn, quien en este canal no ocupa presentación. El evento tendrá lugar este 4 y 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, y espero verlos por allá. Ahora sí, sin nada más que decir, recuerda suscribirte si no lo estás, y comencemos. Empezamos con la noticia más reciente, y es que el día de hoy, 4 de abril, es decir, 4 del 4, Marvel Studios sacó un nuevo arte promocional de la película protagonizada por Johnny Storm, ya con su diseño de la antorcha humana. Algo interesante que hay que recalcar de este arte es la ciudad en el fondo, la cual se ve bastante, pero bastante futurista a comparación a la Nueva York del universo principal de Marvel Studios, la Tierra 616, la que hemos visto en casi todas las películas. Esto alimenta mucho el rumor publicado por Daniel Richman, que afirma que los Cuatro Fantásticos serán pertenecientes de otro universo y no a la tierra principal del MCU. En Insider también agrega que el grupo ya estará posicionado en su universo, y que es muy, pero muy querido por los ciudadanos. Otra cosa importante a destacar es que en la publicación del póster, Marvel colocó un link a su página oficial, donde nos recomiendan algunos cómics para listarnos para el estreno. O sea, cómics que podrían funcionar como inspiración para esta película. Entre ellos tenemos la primera aparición de los Cuatro Fantásticos. Seguimos con el arco de la llegada de Galactus a la Tierra. Según reportes y rumores, Galactus era el viñedo principal de esta película y se está buscando un actor. Pasamos a la parte final del arco de Galactus, el cual es el primer encuentro de Silver Surfer con el grupo, donde el surfista le dice al grupo cómo conseguir un aparato para derrotarlo. Y hablando de Silver Surfer, es oficial que tendremos algo de su especie, porque Julia Garner será la encargada de interpretar a Shalabá. El interés amoroso de Silver Surfer. Ahora habrá que esperar a ver si de alguna manera veremos a Norin Rad o si esta versión tomará su lugar como heraldo de Galactus en la película. Fantastic Four llegará a los cines el 25 de julio de 2025 y se espera que empiece grabaciones este mes de agosto. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjamelo saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.